12 eventos competitivos en los 200 y 500 metros categorías escolar y juvenil matizaron la penúltima jornada competitiva del canotaje en la Perla del Sur. Hoy los de la Atenas de Cuba salieron mejor parados al desplazar a Cienfogos a la segunda posición en la categoría escolar, mientras que los pinareños se posicionaban en el tercer puesto. El mejor atleta y entrenador de la categoría escolar resultaron los yomorinos Emanuel Brito García y Lina Veloz Alpizar. Brito García con cuatro metales dorados en el K1 a 500 y 1000 metros y en el K2 y K4 a 1000 metros. Por su parte, la preparadora Veloz Alpizar tuvo ese reconocimiento por los seis metales conquistados por sus pupilos. En tal sentido, atleta y entrenadora dan sus consideraciones. Yo preparando medallas mucho tiempo para esta competencia, vine a buscar las cuatro medallas de oro y se me dio el resultado. ¿Y cómo se logran cuatro medallas? Mucho sacrificio y entrenamiento en mi provincia y gracias a mi profesora que me ha inclinado hacia eso. A pesar de que estuvimos dos años fuera, dos años de atleta sin poder competir, este año nos entregamos a todos para que este resultado saliera. ¿Él cumplía desde la casa orientación tuya en el tiempo de tu bailamiento? Sí, los dos años de COVID siempre se mantuvo rodando, haciendo ejercicio físico en su casa y siempre estuvimos en contacto y él. Entonces, al piso, ahí está el resultado, ¿no está? Seguro. En la categoría juvenil, todavía por efectuar los cuatro eventos de la jornada de mañana, es liderada por Matanzas con 79 puntos. Escortada por Villaclar y Cienfogos con 69 y 43 puntos respectivamente. Este jueves finalizan los Juegos Escolares y Juveniles de Callao Canoa en Cienfogos, donde los matanceros podrán extender a 16 años de forma consecutiva, liderando los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. De ello y mucho más, usted tendrá los detalles en la emisión del noticiero de este jueves. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.